Lo que pasa es que soy de una fundación, todo para mí. Y el día de hoy paso por aquí para cualquier ayudita o algo, porque estoy pasando por una resequedad. Un buñuelito aquí, ¿ve? ¿Un buñuelito? Sí. Señor, un buñuelito. Ay, no tengo más nada que darle. De pronto un kilo de papa. ¿Un kilo de papa? Ajá. Tan cara que está. O sea, usted me está dando la sobra. No, estoy dando el desayuno mío, ese es el desayuno. ¿El desayuno? Sí. Pero echarle queso. Ay, me lo voy a mamar así seco. ¿Se recono? Ahí puede oír poco agua. No, de mi gaseosa. Coca-Cola, ve la llave. Cómase el viñuelo. No. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela la llave y me lo como! Buena. Hola, ¿cómo estás, señor? Bendiciones, Dios mío. Dios me ilumino y me trajo aquí. Lo que pasa es que soy de una fundación, todo para mí. Y el día de hoy paso por aquí para cualquier ayudita o algo, porque estoy pasando por una resequedad. Pero es que yo más, imagínate. Tres días, cinco meses. Tres días. Tres días. Señor, y vengo caminando con la chancleta buscando algo, porque imagínate. Era para ver si usted me da una colaboracióncita ahí. No, sí, porque ahora tengo un buñuelito. Si tiene de pronto un abanico, un televisor. ¿Un buñuelito? Un buñuelito, Dios mío. Un buñuelito. Me imagino que eso debe ser un saco o una vaina así. Un buñuelito aquí, ve. ¿Un buñuelito? Sí. Señor, ¿un buñuelito? Señor. ¿Cómo usted mismo un buñuelito? ¿Usted es un buñuelito? Ay, no tengo más nada que darle. De pronto un kilo de papa. ¿Un kilo de papa? Ajá. ¿Tan cara que está? Dos y media. Ajá. Hasta ahora ya debe estar la sopa de frijol o lo que sea, usted me va a dar un buñuelito. O sea, usted me está dando la sobra. No, estoy dando el desayuno mío, ese es el desayuno. ¿El desayuno? Sí. Pero echarle el queso. No, si no hay, o sea, el queso está muy caro. No, señor, pero no sé, de pronto que tiene usted ahí un abanico, un televisor. No, aquí hay como cinco abanicos, pero después le digo, ¿cómo te voy a dar un abanico? O sea, usted no me va a ayudar. Señor, ven acá, míreme la cara. La tengo jalada. Usted debe tener una fresita de carne, déjeme buscarla, señor. No, aquí no puede entrar, copa, aquí no puede entrar. ¿Qué es lo que pasa? Señor, ¿por qué usted huele? Ay, me voy a desayunar. No, espérate. Dame el buñuelo. Si usted me lo dio. Ay, me lo voy a mamar así seco. No, déjeme gaseosa. Coca-Cola, ve la llave. Yo voy a coger la gaseosa que está allá. No, señor, no, no. No, aquí no puede entrar para allá, copa. Señor, pero ¿por qué se puede hacer? No puede entrar. Espérate. Cómase el buñuelo. No. Dame la gaseosa y me lo colmo. No tengo nada. Huele a sopa. No, señor, no. No te rías que la mochila está vacía. Déjeme entrar. Hombre, espiñuelo. Déjeme, déjeme. Váyase. No me voy a ir. Que se vaya. No, señor, no. Padre, señor, me estoy sacando de quicio. No, no. Vete, 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 vete. No jodas que vete, vete. Señor. No jodas, vete. Déjame voy. Que te vayas, vayas. Cállame. Una, dos, chavos, señor. Espérate. Espérate que te vayas. Ya, ya me voy. Es una broma. 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 El man, el manduco. El man, el manduco. El man, el manduco. Se me perdió. Es una broma. Es una broma.